Muy buenos días. Hoy en su programa, Lo que ellas quieren, platicaremos sobre la envidia. Quédese con nosotros. Está usted en el 91.5 de FM Zona 3. Comenzamos. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo, 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 lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días. Qué bueno que nos acompaña en este su programa, Lo que ellas quieren. Y vamos iniciando semana, vamos iniciando tema y vamos finalizando mes. Así que el día de hoy vamos a platicar con usted acerca de la envidia como inicio de semana. Y yo creo que todo mundo hemos sentido envidia en algún momento de nuestra vida. Que a veces le ponemos que es envidia de la buena, pero no hay envidia de la buena. La envidia es envidia. Una cosa es la envidia y otra cosa es la admiración. Pero con la envidia, cuando nosotros observamos al otro, bueno, pues como que por lo general nos sentimos disminuidos, ¿no? Y por consiguiente, pues como que nos perjudica. Y yo creo que todos admitimos que en realidad el otro no nos ha hecho nada, no nos ha quitado nada, que no ha hecho ningún daño, sin embargo le tengo envidia, ¿no? Pero la verdad es que no es verdad que no nos haya hecho nada, ¿no? Por lo menos ha generado en nosotros un deseo que no hubiéramos querido tener. El hecho de observar lo que tiene, lo que hace, lo que posee, a dónde fue, pues esto despertó en nosotros este deseo. Sin esta persona enfrente, tal vez hubiéramos vivido en paz. Muchas personas dicen, es que si no viniera a como a refregarme todo lo que hace, quizás yo estaría como más en paz, ¿no? O ay, me caí tan gorda, labio diario tan flaca. Y come, bueno, como descosida, pero se mantiene flaca. Y yo respiro y engordo, ¿no? Es como de alguna manera el hecho de ver al otro nos lleva a como a tocar aquella parte nuestra o que no admitimos o que no aceptamos tener o que nos gustaría tener esta carencia nuestra, ¿no? La persona envidiosa nunca le va a poder reprochar a la persona envidiada el hecho de haberla humillado con su presencia. Hágame usted el favor, sería como absurdo, ¿no? De verdad, es como un absurdo. Este, se ve hasta como ridículo. Imagínese usted, ¿sabes qué? Me has humillado con tu ascenso. Pues realmente ridículo. O ¿sabes qué? Me siento tan humillada por ti, por tu delgadez o porque está súper marcada. Pues claro que no, nos veríamos hasta ridículas. Y es que, ¿de dónde nace la envidia? ¿Cómo es que se da la envidia? ¿Cómo es que de pronto nosotros pudimos tener envidia? Y bueno, cuando vengan los psicoanalistas, vamos a platicar un poquito acerca de un tratado de Melanie Klein que se llama envidia contra gratitud. Muy, muy interesante. Pero bueno, pues eso, ellos son los más expertos en el asunto psicoanalítico. Pero, ¿de dónde nace la envidia? Así como lo más común. Pues la envidia nace de la prohibición de la violencia. De esa violencia que se manifestaría inmediata y terrible cuando nosotros nos damos cuenta de que el otro ha recibido más que nosotros. Ya sea por situación divina o por asunto de trabajo, pero como está prohibido que yo me pelee con el otro solo por tener más que yo, entonces, ¿de qué manera yo puedo sacar este sentimiento? Pues a través de la envidia, ¿no? Bueno, una violencia que se manifestara furiosa en el niño cuando advierte que le han dado a su hermanito algo, a él y a él no, este, bueno, no sería como un comportamiento adecuado para nosotros como adultos, ¿cierto? Pero de ahí viene la envidia. Cuando yo siento, tengo una emoción desagradable al ver que la otra persona tiene, es como una punzadita, tiene lo que yo quisiera tener y se lo han dado a él o se lo, este, o ya llegó con él o algo, ¿no? Por ejemplo, el ojo azul o el ascenso que yo tanto había esperado, este, o haber trabajado tanto para, para obtener ese puesto y resulta que, bueno, pues nada más llegó alguien recomendado y se lo dieron a él, ¿no? Bueno, pues es normal que de alguna forma, en lugar de agarrármelo a moquetazos, pues empiece yo a sentir envidia. Pero hay una confusión entre envidia de la buena y admiración. ¿Qué relación hay entre la envidia y la admiración? Bueno, pues esto, este, lo vamos a platicar hoy en, entre muchas cosas que vamos a platicar de la envidia. Así que si usted quiere participar con nosotros, compartirnos, es usted envidioso, pocas personas dicen, decimos que somos envidiosos. Porque como que la envidia tiene una connotación negativa, ¿no? Tú no debes de ser envidioso, debes de ser compartido, debes de prestar lo que es tuyo y con agrado, por supuesto. Lo que pasa es que el otro no tiene. Imagínese usted que yo le digo, ay, no sea malita, no sea envidiosa, présteme a su esposo, ¿verdad? Andele, préstemelo nada más un ratito, una noche. Usted lo tiene 365 días, con una noche no le va a pasar absolutamente nada. Pero por supuesto que le da envidia, claro que le da enojo y le dan ganas así como de cachetearme, todo por no ser envidiosa. Claro que no, ¿verdad que no? Bueno, pues vamos a ver la, 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 todas estas similitudes entre envidia y admiración. Y como a veces lo confundimos, es que esto es, esto para mí es como envidia, pero de la buena. Como que si hubiera, si hay una envidia obsesiva, que le voy a platicar también en la semana. Hay una envidia obsesiva, hay actos envidiosos, hay envidia depresiva también, las manifestaciones son diferentes, y hay admiración. Pero no hay envidia de la buena. La envidia de la buena es admiración. El envidioso generalmente admira al envidiado porque quisiera ser como él, ¿no? Porque, este, le encantaría encontrarse en su situación. Y siente toda esta fascinación como, como, híjole, como un amante desilusionado, más o menos, ¿no? Claro que me fascina lo que el otro tiene, pero me desilusiona no tenerlo yo, ¿no? Y el pensamiento va a estar buscando continuamente cómo poder, cómo hipnotizarlo, como hacer algo para, para que el otro o bien le comparta lo que tiene, o bien quitarle lo que tiene, ¿sí? Créame que esto se parece mucho a una experiencia amorosa de identificación. Por ejemplo, esto es una de las cosas que dice Melanie Klein. Cuando el niño es bebecito, él no sabe que su mamá tiene el pecho, ese pecho que satisface su hambre y su contacto, y que se ve tan satisfecho en el momento que lo tiene. Pero el niño no sabe que es de la mamá. El niño cree, acuérdense que al principio el niño tiene este pensamiento egocéntrico que todo es él. Y cuando él va descubriendo que es mamá quien lo tiene y que se lo puede dar y quitar cuando quiere, es cuando el niño empieza a morderlo, ¿no? Porque, por un lado, siente envidia de no tenerlo todo el tiempo que quisiera, pero al mismo tiempo la gratitud de tenerlo cuando lo tiene. Por eso se habla de envidia contra gratitud, ¿no? Y yo creo que es un sentimiento natural, pero lo que hacemos con este sentimiento tan natural es lo que en muchas ocasiones se torna como inadecuado, ¿no? Las teorías de la envidia hay varias y hay una que es expuesta por René Girard, según la cual este sentimiento nace inmediata y espontáneamente de la admiración y del amor. Cuando yo admiro a alguien o cuando yo amo a alguien, puedo también sentir envidia, ¿no? Y vamos a ver de qué manera, regresando de una breve pausa comercial, pero primero le voy a dar todas nuestras vías de contacto para que se reporte con nosotros. Le recuerdo que el viernes Producción prepara para usted un CD en formato MP3 con la compilación de los programas de lunes a viernes. Así que si usted quiere participar, puede hacerlo al 3122-4200, 3122-4266, el Twitter de la estación, arroba, son a tres noticias, el personal, arroba, Alicia Soltero. Y en Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Y tenemos un WhatsApp 33 18 80 76 41 que está a sus órdenes para que se comunique con nosotros también a través de nuestro WhatsApp. Vamos a una brevísima pausa comercial que desde con nosotros regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y bueno, estamos platicando el día de hoy de la envidia y decíamos, ¿cómo nace la envidia? Bueno, se instala siempre por identificación. Mire, lo que sucede es que nosotros cuando vivimos con alguien, cuando tenemos una relación estrecha con alguien, estamos en el día a día con alguien y lo estamos admirando por lo que hace, por lo que tiene, porque hay una admiración. Empezamos a desear, porque así se instalan los deseos. Los deseos son aprendidos, ¿eh? No hay, nosotros no nacemos con un deseo, nacemos con una energía libidinal, es una realidad, pero no nacemos con un deseo. Cuando de alguna manera nosotros vamos aprendiendo los deseos, porque, por ejemplo, ¿por qué no deseamos un platillo de Rusia? Pues porque nunca lo hemos probado probablemente, ¿no? Pero si usted ha ido a un lugar en donde un platillo le pudo encantar, por ejemplo, la comida de Mérida, no bueno. Bueno, es así como para mí la favorita. Claro que deseo comer un platillo de Mérida, por supuesto, pero de Rusia, yo ni conozco Rusia. O sea, no tengo ese deseo de comer ese platillo de Rusia porque no lo conozco. Por eso se ha visto que los deseos se aprenden. Cuando yo estoy viviendo y conviviendo con una persona que es cercana a mí y que admiro y que amo, empiezo a desear lo que ella desea, idéntico, así, igualito, y empiezo a querer tener lo que esta persona tiene. ¿Por qué no me pasa lo mismo con un artista, por ejemplo, con una estrella o con una figura pública? Cuando vemos, no sé, algún artista que tiene unos grandes carros y que tiene... No lo envidio porque admiro su trabajo, admiro lo que hace, lo amo, pero no convivo con él. Me gusta lo que hace y cómo lo hace, pero no convivo con él de tal manera que no me despierta esta envidia, ¿no? Pero cuando es una persona cercana a mí con la que estoy conviviendo en el día a día, por supuesto que voy a querer lo que él quiere o ella quiere exactamente igual como él lo tiene. Cuando envidiamos a alguien, pensamos en él. Nos colocamos en su lugar, deseamos lo mismo que él o ella desea. Y podemos decir entonces que nos sentimos identificados con él, no. No se trata de una relación de identificación. Cuando envidio a alguien, cuando no estoy modelando mis deseos, basándome en los suyos, más bien me importa poco sus deseos. Observe lo que posee y lo que no posee, y no me interesa su estado de ánimo, sino los resultados, sino el poder que él tiene, ¿no? Supongamos que a la persona a la que nosotros envidiamos logra satisfacer todos sus deseos, todos. Y luego ya cuando esté saciada de satisfacer todos sus deseos, que eso tampoco es posible, ya no desea absolutamente nada, ¿no? Ya no desea nada más. ¿Cesa acaso por ello mi deseo de tener lo que él tiene? No, entonces no es una identificación. Porque si yo me estuviera identificando con él, por supuesto, o con ella, cuando él o ella se sintiera saciado en sus deseos, pues yo ya también estuviera saciada, ¿no? Y ya no quisiera tenerlo. La verdad es que no, ni soñándolo. Nosotros continuamos deseando como antes o más que antes. Supongamos que ahora, en cambio, el envidiado lo pierde todo y se queda sin nada. Y entonces está desesperado, está realmente como friqueado por el evento, ¿no? Lo perdió todo. Y por un tiempo se siente desorientado, no tiene fuerzas para reaccionar. Si yo me sintiera identificado con él, entonces debería de compartir su dolor, ¿verdad? Debería de sentirme exactamente igual, ¿verdad? Debería de dejar de envidiarlo, pero no. Tampoco lo dejo de envidiar, al contrario. Estoy feliz de que haya perdido todo. Estoy rebosante de alegría porque se arruinó. Y no me diga que no, eso es una realidad. Cuando nosotros estamos envidiando a alguien y lo pierde, ándele, ¿no? Entonces, no estamos, no envidiamos por identificación. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la relación típica de la envidia no es la identificación. Al contrario, ¿sí? Es una factura que se produce entre el otro y yo. Es como una separación que me impide congraciarme o conmoverme con él. En cuanto a mis deseos, no los aprendo de los suyos. No son sus deseos los que me indican el objeto, sino que son sus resultados. Porque, le voy a decir, usted probablemente envidie y desee, vamos a pensar que tiene una amiga que se acaba de comprar una camioneta del año, la más cuqui, y que estuvo, no sé, trabajando, no salió dos años de vacaciones para irse, para poderse comprar la camioneta que quería, ¿no? Y dice, mira, no salí de vacaciones, no me compré de mis gustitos, de Navidad regalé brownies que me puse a hacer, no compré ningún regalo, pero ya, por fin, tengo el dinero para poderme comprar la camioneta. Usted quiere la camioneta, no quiere dejar de salir de vacaciones como ella, no quiere ponerse a hacer brownies de regalo porque, claro que no, o sea, no quiere dejar de comprarse ni la crema, ni el zapatito, ni ir al antro, o sea, no quiere dejar de hacer todo lo que ella dejó de hacer. Lo único que usted quiere es una camioneta como la de ella, ¿no? No, bueno, es que a ella tampoco le costó, se la regaló a su marido. Bueno, pues algo debió de haber hecho ella, a lo mejor aguantar al viejo, en algunas cosas, que quizás usted no estuviera dispuesta a aguantar, ¿no? Hay ocasiones que decimos, mira, tanto que se queja y a ella la mantienen y a ella le compran todo. Sí, claro, ¿no? Por supuesto. Pero también aguanta al hombre y aguanta todo lo que conlleva estar en pareja y todo lo que conlleva estar con esa pareja. Y uno nunca sabe qué se vive con el otro, ¿no? Entonces, no es que nos identifiquemos con el otro, no es que yo desee lo que el otro tiene. Yo deseo los resultados. Dos, no estoy dispuesto a pasar por todo lo que el otro pasa, ni a pagar la factura que el otro paga para obtenerlo del otro. Yo lo quiero facilito, ¿no? Es, créame, que no es el deseo del otro lo que me mueve a la envidia, sino la superioridad que tiene con aquello que yo envidio, el valor que él tiene con aquello que yo envidio. Todo eso es lo que mueve mi envidia. El envidioso tiende a divinizar al objeto de su envidia, a convertirlo en un ídolo. Y en realidad es que el envidioso no ve al otro. Por supuesto que no. No sabe lo que piensa, lo que siente, lo que desea. No comprende si sufre. No toma en consideración sus angustias, sus luchas, sus desilusiones, sus batallas, sus desafíos. No, niega todo esto. ¿Por qué? Porque él solamente se ve a sí mismo obteniendo lo que el otro tiene encima. Y entonces, la realidad es que la envidia es un obstáculo, un impedimento para el conocimiento real del otro. O sea, nosotros, cuando estamos envidiando al otro, no tenemos el privilegio de conocerlo. No lo vemos. Así que ni me diga, ay, me identifico tanto contigo. Me gusta lo mismo que a ti. No, no es que le guste lo mismo. ¿Sí? Le gusta el resultado de lo que el otro tiene. Pero no lo mismo. Porque si fuera lo mismo, ya le expliqué. ¿Verdad? A la hora de perderlo, se sentiría tan compugido como el que lo tiene. Pero al contrario, muchas veces sentimos hasta gusto porque lo perdió o no. Vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Ahorita regresamos. Seguimos con usted en este su programa, lo que ellas quieren platicando el día de hoy acerca de la envidia. Muchísimas gracias a Erika, que nos envía una fotografía que nos está compartiendo. Una calabaza con un vaso de leche, me dice. Para, este, ella no es envidiosa. Y dice, creo que he aprendido, es la verdad. He aprendido más a ver lo que tengo sin ver lo que no tengo. Así es como me veo con salud, con paz, con trabajo. Y no tengo envidia. Muchísimas gracias por compartirnos este, este delicioso pedazo de calabaza con leche. Aunque sea en forma virtual. Y luego tenemos muchos WhatsApp. Ahí le va. Soy muy envidioso de mi carro. No lo presto ni a un familiar. Y eso, una vez, me causó problemas porque se molestan. No. Fíjese que aquí hay un error en el término. Una cosa es ser egoísta, que no tiene nada de malo, el ser egoísta. Y otra cosa es ser envidioso, porque el carro es suyo. Si usted no lo quiso prestar, es suyo. Eso no es ser envidioso. Envidia es cuando yo quiero tener lo que el otro tiene. ¿Sí? Soy egoísta, que es otra cosa. Pero envidioso no. Dice, ¿cómo detectar la depresión de una persona más joven? Ah, no, esta no es mía. Me apunto para el CD, María de Los Ángeles. Claro que sí. Ya estás participando nada más para la terminación 9445. Mándame tu nombre, porque no tenemos tu nombre. Yo me declaro envidiosa, dice, y he permitido alimentar este sentimiento y he permitido estar amargada por ello. Con lo que escuché en la primera intervención, entendí que necesito tomar decisiones. Gracias. Buen inicio de semana, Luz Ortiz Carrillo. Si me choca, me checa. Sí, así es normalmente. Está fallando la voz vía internet. Se corta y regresa. Ramón, probablemente sea tu servidor, porque nosotros estamos bien. A lo mejor es tu servidor, ¿eh? Dice, ok, si no tiene nada que ver con el tema, ahorita lo compartimos, ¿de acuerdo? Dice, ok, no, esto tampoco tiene que ver con el tema. Mi hija de 7 años es envidiosa. Le ayudo a no sentir ese sentimiento tan feo. Es normal. Quiero decirle que es completamente normal. Que su hija de 7 años sea envidiosa es completamente normal. Déjalo a la vida. Mira, no empiece con que no, que mira, que debes de compartir con tus, no. Una cosa es envidiosa y otra cosa es egoísta. Hay que separar ahí. Y otra cosa es envidia de la buena, que es admiración, ¿no? Esa no es, no hay envidia de la buena. Esto es completamente normal, ¿sí? No se, no se, este, preocupe, ¿sí? Es totalmente normal. A ver, cuando yo estoy deseando el resultado que el otro tiene, no tanto, no tanto el objeto. Lo que yo quiero es más que el objeto, lo que quiero es el resultado, ¿sí? Entonces decimos, si yo estoy únicamente queriendo ver el resultado, tener el resultado, yo no veo al otro. No veo sus deseos, no veo su vida, no veo lo que ha hecho, no veo su esfuerzo, no veo su frustración, no lo veo. Y entonces, cuando yo no lo veo, yo no quiero conocer los motivos del éxito para poderlo simular y hacer yo lo mismo. Y a lo mejor cuento con la fortuna de también tener éxito en eso, ¿no? Me basta, fíjese, cuando nosotros estamos envidiando a alguien, me basta tener algo de información superficial. Y luego, el envidioso es el que comienza a hablar, a explicar, a afirmar, porque la envidia no indaga, afirma y no escucha, murmura. Es lo que hace la envidia. Y cuando caemos en el poder de la envidia, rechazamos las ideas más brillantes que las nuestras, que a veces eso de verdad es un gravísimo error, porque entonces no crecemos, ¿no? Y en un universo de envidiosos, pues nadie crece. Nadie crece, nadie aprende nada. Porque siempre que alguien nos da, por ejemplo, un comentario, una opinión, y que puede ser más brillante, digo, mira, a mí no se me hubiera ocurrido hacerlo por ahí. Va, hay que hacerlo como tú dices. No, el envidioso no. ¿Cómo se le pudo haber ocurrido al otro eso y a mí no? Pues porque se le ocurrió. Qué bueno que haya gente que se le ocurran cosas mejores que a nosotros, ¿no? Porque si se le ocurre, nosotros crecemos. Y bueno, pues hacemos lo que el otro nos va guiando. No, mira, tienes que hacerle porque a lo mejor tiene más experiencia que a nosotros. Pero el envidioso se queda ahí estancado de una manera de verdad terrible, terrible, pero terrible, terrible. Y entonces, bueno, pues ahí de verdad nadie crece. Cuando estamos en eso, nadie crece, nadie aprende, nadie, nadie nada, ¿no? ¿A quién envidiamos? Con mucha frecuencia no reflexionamos sobre el hecho de que nuestros deseos, incluso los más íntimos, han sido aprendidos. Y nos parecen la parte más espontánea surgida naturalmente de lo más profundo de nosotros mismos. Pero la realidad es que todos nuestros deseos son aprendidos. No es que el deseo nazca sin algún motivo. No, 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 no. En realidad los aprendemos de los demás. Desde la primera infancia y luego poco a poco en el transcurso de nuestra vida, mediante nuevos mecanismos, por ejemplo, nuestros amigos, ¿no? Cuando nosotros estamos tratando de buscar identidad, sobre todo en la etapa de la adolescencia, estamos como muy pegaditos a nuestros amigos y nos identificamos con ellos. Y entonces nos gustan los mismos grupos y nos vestimos como ellos y nos gusta la misma marca. Y quisiéramos tener los mismos pantalones y quisiéramos ir al mismo concierto. Y fíjese cómo esto es aprendido, ¿no? Si nosotros viviéramos en un lugar en donde nada más tuviéramos taparrabos o nos tuviéramos con una, tapáramos con una hoja de parra, pues estaríamos diciendo igual, mira, aquel tiene una hoja de parra más bonita, la mía está ya como media seca y porosa, pero la de aquel está tan fresca. Estaríamos envidiando la hoja de parra. No es tanto, pues, el asunto de que es que los que menos tienen menos envidia. No, claro que no. No se trata de clases sociales. No, se trata de obtener ese poder, ¿sí? Es el poder. Como el dinero, ¿eh? A veces no es tanto tener mucho dinero. A veces lo que importa tener es el poder, no el dinero, sino el poder. Entonces, vamos a ver cómo es que opera este mecanismo de identificación en los niños pequeñitos como para poderlo entender, ¿no? Pero eso se lo explico regresando de esta breve pausa comercial. ¡Suscríbete al canal! Regresamos a su programa, lo que ellas quieren. A ver, dice, soy una señora de 47 años y mi tío que sexualmente me abusó, está muriendo y se mezclaron en mis sentimientos de odio, coraje. No me atrevo a ver ni a sus hijas. Quiero mucho, pero me duele por mí. Yo hablé de esos abusos y muchos de las familias saben, incluyendo a mis dos hijos. Solo quería desahogarme, no he dejado de llorar. Dicen que a veces el perdón es una palabra muy grandota y a veces decimos es que lo tenemos que perdonar. Y yo en lo muy particular le digo que no siempre podríamos perdonar y que eso no nos hace una mala persona, aunque el otro esté estirando la pata, la verdad. Si ahorita esos sentimientos encontrados son de por un lado ya se va a morir y no lo perdono y por otro lado tengo mucho coraje por todo lo que hizo, pues simple y sencillamente no lo perdone. En este momento usted no está lista. Nada más si le digo algo. El perdón siempre es un regalo para nosotros, aunque pensemos que es para él, pero usted no está obligada a perdonar. La realidad es que solamente usted sabe todo lo que vivió y todo lo que pasó. Yo creo que una oración no se le niega a nadie por él y por usted, porque puede odiarlo muchísimo, pero decir bueno, voy a pedir por mí por esta sensación tan espantosa y le voy a dar una ejaculatoria de perdiz. Nada más, no? Si quiere para que la utilice en lo que más lo necesita, porque yo ahorita así como que descanse en paz, pues la verdad es que no. Y yo te diría, aunque estuviera a fuego lento en el infierno. Ese dolor que tú viviste en aquel entonces cuando fuiste abusada no se va a quitar. La realidad es que no se va a quitar. Va a seguir ahí. Eso se quita solamente cuando tú lo trabajes por ti y cuando tú puedas reencuadrar todo aquello y darle un nuevo significado a todo aquello que pasó. Yo te puedo garantizar que tú has sido súper cuidadosa con tus hijos. Estás como muy al pendiente de que de que no se queden como solos, como ni con primos, ni con tíos, ni como decía mi mamá. Si el santo padre viene y me dice que te cuida, yo le digo que no, no era así como como te pones súper este cuidadosa con ellos. ¿Y sabes por qué fue? Pues gracias a ese tío. Ese tío te enseñó que a los hijos se les debe de cuidar súper, súper, súper bien, porque aunque sean familia, se corre el riesgo de un abuso. Y eso es algo, alguito que en algún momento, quizás, si tú quieres, le vas a poder agradecer en su tiempo, pero en tu tiempo, no en el de los demás y ni que te estén apresurando que porque ya se está muriendo. Le decía yo, le voy a poner el ejemplo de dos de dos niños. Imagínese usted a dos dos hermanitos y la mamá, pues al más chiquito, por supuesto, lo acerca, le da el pecho, le platica, le toca las manitas y el otro hermanito se lo queda viendo como diciendo. Cuando él tiene lo que yo quisiera tener, es decir, tiene a mi mamá, ¿no? El cariñito y tiene como a mi mamá. ¿Qué es lo que hace inmediatamente el niño? Se empieza a identificar con él, ¿no? ¿Y qué hace? Pues hace lo mismo que el hermanito. Se empieza a hacer popó o pipí o empieza a hablar chiquiado o le da a la mamila. Y le voy a decir algo, ¿eh? Esto mismo pasa con los animalitos. ¿Son celos? No, es una identificación. Quiero estar como él para que me hagas lo mismo que a él. Y entonces ahí es a quien envidiamos. Voy a envidiar a aquel que tiene lo que yo quisiera tener para mí. ¿Sí? Yo no envidio a quien tiene algo que yo no quiero tener. Entonces, claro, ahí está. Por eso, ¿a quién voy a envidiar? Aquel que tiene lo que yo quisiera tener. A ese es al que voy a envidiar. Ahora, ¿qué es lo que voy a envidiar? Ah, bueno, ese ya es el tema de mañana. Porque también ahí entra el asunto de que me indican qué es lo que yo tengo que envidiar. Y eso, ¿quién me lo indica? Pues es como los deseos. Primero nuestros padres y luego nuestros maestros y luego la sociedad. ¿No? Este, es como qué es lo que yo tengo que envidiar. Yo no voy a envidiar a la mamá. No, 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 no. Yo no tengo envidia de la mamá. Yo tengo envidia de las caricias que me hace la mamá. Porque, ¿qué crees? Cuando la mamá da nalgadas y pescozones y pellizcos, yo no quiero tener a esa mamá como tú. No, ¿sí? Yo quisiera tener únicamente el chiqueíto. Entonces, ahí viene el segundo mecanismo, que es la indicación. Primero la identificación. Me identifico y voy a envidiar a aquellos que tienen lo que yo deseo. Y luego me van a indicar qué es lo que voy a envidiar. Las caricias. Pero no voy a envidiar a la mamá. Pero ahí eso nos queda como medio confuso a veces. Muchas gracias para la determinación 4555, que es una alada que no es de aquí. Dice, es la primera vez que le escribo saludos. Oiga, pues, muchas gracias. Y Hugo Gómez me dice, excelente programa. ¿Es normal no envidiar nada? Yo no uso ropa de marca, ni tengo un auto del año. Y si quisiera, lo podría tener. Vivo en casa propia, pero siento que no le envido nada a nadie. Eso, de verdad, Hugo, es lo mejor. No envidiar. Puedo admirar a otras personas, pero eso es lo mejor. Yo digo, todos hemos sentido envidia en algún momento. Qué bueno que ahorita tú no. ¿Sí? Qué bueno que ahorita tú no. Y sí, sí es posible. ¿Envidio a los políticos que sin trabajar casi nada viven tan bien? Bueno, Isabel, lo que te digo primero es como no estás envidiando al político. Porque tampoco te gustaría todo lo que hay en redes sociales que dijeran, Isabel, ¿no? Y te pusieran orejas de aburro y todo lo que le ponen a nuestros políticos. A ti te gustaría tener nomás la casota, ¿verdad? El helipuerto, el avión privado. Privado, pero no los políticos, ¿verdad? Esa es la parte. No es que yo envidia a los políticos. Es que envidio la forma en cómo viven los políticos. Dice, creo que nos está calando a varios hasta los huesos, dice Imelda. Bueno, pues aquí créame que no es la intención, pero ojalá y hagamos un poquito de conciencia. Me da envidia ver que algunas amigas que trabajaron y dejaron en guardería a sus hijos divorciadas les dieron vuelo a la hilacha. Ahora sus hijas casadas que son atentas, muy maduras, y mi hija no. Yo estuve sin trabajar, dedicada al pendiente, y me pone muy triste que mi hija sea tan diferente. Nada atenta y ella también está casada. Bueno, pues es que dicen que el que siembra expectativas cosecha frustraciones, ¿no? Estoy pasando por eso que dijo, mi perro de 6 años no quiere a mi hijo de 18 meses. Le gruñe si se le acerca. ¿Qué puedo hacer? Busqué un entrenador, ¿eh? Yo le puedo recomendar uno muy bueno, que es Carlos Mendoza. De hecho, lo tuve en algún programa. No te vayas a meter en un conflicto ahí con el perrito y el nene. Sí se puede, ¿eh? Es cuestión nada más de darle un entrenamiento adecuado. Bueno, pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Mañana, en punto de las 11 de la mañana, usted y yo tenemos una cita aquí. Lo que ellas quieren. Soy Alicia Soltero. Hasta mañana.